Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré cómo hacer una gallina portahuevos. Necesité nueve botellas desechables, las corté para dejar así el plástico. Con la ayuda de una tapa, empecé a marcar los círculos que necesito para formar la gallina. De la misma forma, marqué 18 círculos. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que tengas conocido un nuevo video. Gracias. Con un trapito y alcohol, quite todas las marcas de pilot que tenía el plástico. Ahora con un perforador o saca huecos como lo conozcan en tu país, voy a ir haciéndole huequitos a todos los círculos como con medio centímetro de distancia cada uno como les estoy mostrando. Bueno, ahora con la ayuda de una aguja de crochet y lana, vamos a ir haciendo medios puntos en cada uno de estos huecos, haremos tres por cada huequito, de la forma como están viendo en el video. Gracias. 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 ahora con la parte de la botella como les estoy mostrando esta es la parte de abajo y la de arriba usamos el centro damos la parte de abajo y utilizamos esta para hacer la cabeza de nuestra gallina empezaremos haciendo un círculo mágico donde vamos a trabajar 6 medios puntos siguiente vuelta vamos a tejerlo circular sin empatar y vamos a tejer 2 medios puntos en cada medio punto para hacer aumento tejeremos hasta la tercera vuelta siempre haciendo aumentos 2 en cada medio punto recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones angel gracias por ver el video Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.